Bueno, atención, vamos a preparar algunos, una plaquita con algunas direcciones para poder colaborar, donde la gente puede dirigirse para aportar algún tipo de colaboración, entonces para hacerlo de manera ordenada. Mire, le ponemos en el aire los lugares donde usted puede colaborar con lo que sea. Hay gente que ha perdido todo, desde un pantalón, una camisa, una manta, alimentos, lo que sea, todo está bienvenido. Así que le brindamos los lugares donde se receptan las donaciones. Estos son los lugares. Ahí está, ahí lo que se necesita. Ahí está. Primero, que es, bueno, como vos decías, y agregamos velas, faroles, frazadas, agua mineral, porque la gente va a estar sin agua por mucho tiempo hasta que las plantas puedan volver a potabilizar el agua. Ropa, alimentos no perecederos, yerba, azúcar, entre otros elementos. Y también piden comida ya preparada para que la gente pueda comer directamente cuando se la lleven. En Villa Allende, las donaciones se receptan en la Agencia Córdoba Deportes, en la Avenida Goicochea 1810, y en la Iglesia La Misión, en Casero 76, se puede acceder a Villa Allende por el camino que va por Saldán, por el portón de piedra Saldán, y recién ahí retoman Goicochea, porque es la única entrada habilitada que hay a Villa Allende. Vendió Laza en el Salón Municipal Cacho Seguí, está en Avenida Malvinas Argentinas 285, en Río Ceballos, en el Hotel 18 de Marzo, en Avenida San Martín, al 4.246. Y también les damos los números de emergencias, el 103 y el 108 son números gratuitos desde una línea fija. Se solicita a los vecinos por el alerta y emergencia climatológica hacer uso racional de la energía eléctrica y del agua potable, evitar la disposición en la vía pública de residuos domiciliarios para evitar la obstrucción de bocas de tormenta, extremar las precauciones por el peligro de cables caídos de la red eléctrica y caída de árboles y ramas. Bueno, muy bien, esto es lo que informó la Municipalidad de Córdoba, como una manera de colaborar un poquito más y de ir ordenando todo. La emergencia climatológica de la Municipalidad es por 72 horas. Por 72 horas. Hasta el miércoles sería. Atención, esto es para la ciudad de Córdoba, información de tránsito Córdoba, esto es lo que está ocurriendo en nuestra ciudad de capital a esta hora. Corte total en ambas manos de Avenida Costanera, calzada con barro y basura. Algo más, tránsito interrumpido en el vado Sargento Cabral y los puentes del Bicentenario, 24 de septiembre, Sarmiento Avellaneda y Santa Fe. Más información de tránsito Córdoba sin circulación en los tramos de la ruta E53 y R60. Gran cantidad de agua sobre la calzada. Algo más de información, hay corte total del tránsito pesado por la ruta nacional número 9 por desmoronamientos del puente de Jesús María. Bueno, estos son datos importantes para que puedan tener allí ustedes a mano.